Bienvenidos a Healing Place Church Spain. Si tu mente está alerta y tu corazón receptivo, este mensaje será de mucha bendición para ti y jamás serás igual. Dígalo conmigo, uno, dos, tres. Dios nos creó con un propósito. Y Dios siempre, de vez en cuando, los creyentes, el pueblo de Dios cae en pecado y a veces tiene que estar disciplinado, un poco castigo. Pero de repente Dios empieza a levantar su pueblo de nuevo y renovar su llamado a ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque esta es nuestra prioridad, es nuestra función, es nuestro ministerio, es nuestro llamado principal. Es adorar y alabar a Dios. ¿Sabe que esta es la atmósfera en el cielo? ¿Le gusta música fuerte? Espero que sí, porque en el cielo, mira, hay ángeles ahí que pueden cantar y en todos los tonos a la vez. Con todas las notas. Esta va a ser muy interesante, ¿verdad, Jennifer? Dios sabe que cuando empezamos a alabar y adorarle, algo espiritual comienza a ocurrir en nuestras vidas, en nuestra situación, en nuestra localidad, en las personas a nuestro alrededor. ¿Sabe si tú vas a la oficina mañana con una canción en tu corazón y empiezas a cantar? Como, ¿eh, no puedo hacer? Quizás los colegas alrededor tuyo van a pensar, ha perdido el coco. Ya, demasiado iglesia. Pero con el gozo, vas a contagiarla. La cosa es que los cristianos tenemos que dejar de dejar, dejar de dejar nuestra alabanza en la iglesia. Tenemos que llevar nuestra alabanza con nosotros al mundo. ¿Cuánto quisiera bien conmigo? Y sabe que en este mensaje creados para adorar, voy a compartir con ustedes siete palabras hebreas, 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 hebreas. Hebreas. Tengo muchos traductores aquí. Que describe, define la adoración y el ministerio de alabanza. Y no estoy hablando del equipo aquí en el escenario. Dios nos ha bendecido con este gran equipo. Cuando quisiera bien conmigo. Pero cada uno de nosotros formamos parte de este equipo. ¿Amén? Y me encantó hoy cuando Diego dejó de tocar y Jennifer también y Tomás y Marcos y solamente oímos las voces. Como, como, surgiendo, como, como, moviendo. Sí, si tú puedes llevar esta contigo en el coche, en el Mercadona. Yo puedo imaginarse caminando con el carrito. tomate. Tomate. Ya, ya, ya. Seguramente van a decir, ¿a qué iglesia vas tú? Pero, ¿sabes qué? Que encontré que Jesús también movía en este mismo ministerio. Dice en Lucas 10, versículo 21 al 23. Creo que la tenemos aquí. Mira lo que pasa. En aquel momento, Jesús, ¿lleno de qué? Por el Espíritu Santo. ¿Alegría es del Espíritu Santo? Sí. Dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y instruidos, se las revelaron a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. ¿Y próximo versículo? ¿Hay otro ahí? Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. ¿Próximo versículo? ¿Hay otro? Volviéndose a sus discípulos, le dijo, aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Próximo versículo. Les digo que muchas profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Esta fue la última o hay otro más? Esta fue la última. Lo que pasa es que Jesús está hablando a sus discípulos después que ellos volvieron de una misión de corto plazo. Él los envió para echar fuera demonios, sanar los enfermos y predicar las buenas nuevas. ¿Suena familiar? Es nuestro ministerio. ¿Amén? O necesito mejor amén. Estoy hablando de ti. Y los discípulos volvieron a Jesús y dijeron, Señor, mira, hasta los demonios los obedecieron. Cuando decimos, fuera, los demonios huyeron. Y la Biblia dice que, en otra traducción, dice que Jesús regocijó y la palabra griega es agaiyayo. Agaiyayo. Y significa regocijarse en exceso y saltar. Así. Esta no es la imagen que tenemos de Jesús, ¿verdad? Con pelo largo, así, saltando. Pero es lo que pasó. Cuando él oyó que su pueblo está cumpliendo con su misión, él regocijó. Y cuando en Sofonías dice en el capítulo 3, 17, y ustedes no lo tienen, dice, el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Esto suena bien que Dios está regocijando sobre nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que los traductores de las escrituras originales encontraron un poco difícil realmente traducir exactamente lo que estaba escrito aquí. Porque en realidad lo que significa en el original, en el caldea, significa Dios estaba danzando, remolineando sobre ti. ¿Para qué? Dios está regocijando porque tú eres su hijo, hija, estás cumpliendo con su voluntad y Dios regocia sobre ti. ¿Puedo decir amén conmigo? Y yo creo que es algo muy espiritual, por eso el enemigo ha luchado contra alabanza y adoración durante todos los siglos. ¿Sabes por qué? Porque él era un querubín ángel en el cielo y perdió su lugar porque orgullo entró en su espíritu y Dios lo echó fuera del cielo. Y ahora cuando tú empiezas a alabar y adorar a Dios, él se pone envidioso, él está enojado en Honduras dice arrecha como ay como como está te odia porque tú estás tomando el lugar que un día él tenía antes, siglos antes. Pero no es solamente la vocación santa de los ángeles, es nuestro también. Adoración produce más intimidad con Dios porque estamos ministrando al Señor. ¿Sabes qué? Tú puedes decir, no, pero mi voz es como Diego está cantando el la o ni o rey o sol. Yo estoy contando el H pero no hay un H pero si en el reino de Dios hay un H Amén Pastor Pablo La Biblia dice que debemos hacer un ruido santo y gozoso mira Dios Dios no está impresionado con la voz que tienes aunque sea como lo mejor reconocido como mejor en todo el mundo porque yo creo que cuando Dios ve a una niña al lado de su cama orando diciendo salva a mi papá Dios porque es alcohólico está abusando de mi mamá por favor salva yo creo que Dios regozía sobre esta oración porque es la misión del sacerdocio real interceder cuando dice Amén y queremos empezar desde pequeño desde la cuna ahí en HPC Kids ellos están aprendiendo no están allí solamente divirtiéndose ellos están aprendiendo siendo capacitados para alabar y adorar a nuestro Dios verdad Carolina wow yo fui ahí una vez porque habíamos puesto instrumentos y todas las conexiones Diego puso todo allí un equipo de sonido para el equipo de alabanza de los niños pero yo nunca había estado allí entonces una mañana el domingo antes de empezar el culto yo yo quería entrar y ver lo que ellos estaban haciendo y yo estaba imaginando que estaban haciendo algo como ruido santo y gozoso pero yo entré allí y había fuego de Dios yo recuerdo la primera vez yo entré y Valeria estaba con lágrimas como chorreando en su rostro con las manos arriba Carolina estaba tocando Samuel Martínez en la batería y Lucas en la guitarra y Sione en el bajo y dos otros cantantes y yo entré y yo sentí la presencia de Dios allí hablé con Jennifer después yo dije que no me dijiste que había una bomba allí mira dije a Samuel que un día vamos a invitar a los niños a venir aquí a dirigir la alabanza para nosotros no pero son niños mira un niño mató a Goliat también es nuestro tiempo Dios nos creó para ser adoradores en espíritu y en verdad es nuestra prioridad número uno mi prioridad número uno es alabar y adorar a mi Dios amén sabe que es interesante que en el libro de éxodo no he entrado en el mensaje todavía estoy en la introducción Dios tiene un sentido de humor seguramente en el libro de éxodo Dios dio instrucciones claras de lo que Moisés debía declarar ante el faraón sabe cuál era su primer declaración no una petición una demanda deja ir a mi pueblo dice el señor para que me adore no para que ellos puedan escapar de esclavitud no para que ellos puedan ser ricos no para que ellos puedan ser como empresarios no deja que mi pueblo sale para que ellos me pueden adorar ¿por qué? porque yo sabe que cuando empezamos a adorar cosas sobrenaturales empiezan a pasar milagros Dios nos estaba llamando a volver al propósito original sabe que no es una nueva cosa alabar y adorar a Dios es lo que Dios siempre quería para nosotros porque él sabe que cuando empezamos a alabar y adorar a él las cosas del mundo como pasan al fondo no son nuestra prioridad ¿sabe por qué? porque es como si ustedes han usado prismáticos cuando empiezas a enfocar en algo todo lo demás está como borrado como borroso pero lo que estás enfocado es muy muy nítido y lo puede ver muy muy bien y así es cuando empezamos alabar y adorar a Dios que todo el resto no es tan importante porque nuestra fe nuestro ojo de fe nuestro corazón está enfocado en el único que puede cambiar todo esto wow siete palabras ¿quieren aprender? número uno ya da digo ya da segundo halel halel ahí está halel la tercera tequila no dije tequila tequila aunque la biblia dice en el libro de hechos cuando las personas estaban llenas del espíritu santo acusaron a ellos de ser borrachos como había tomado demasiado tequila pero tequila la cuarta tará tará decir tará número cinco zamar 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 estoy dando los padres futuros ideas para nombres para sus hijos ya zamar y número seis barack barack sabe que mucha gente que están escuchando esta canción si y amén del grupo barack piensa que el hombre se llama barack no se llama barack se llama robert green roberto verde el grupo se llama barack número siete shabak 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 suena como un mercedes benz nuevo shabak no esta es masbac ya ok ya pero quiero darte una definición de cada uno número uno yada levantando manos santos sin murmuraciones dice en primero de timoteo dos ocho dice esto quiero pues que en la iglesia solamente cuando no hay demasiada gente no en todas partes los hombres y mujeres jóvenes y niños levantan las manos al cielo con que pureza de corazón sin enojos ni contiendas otra traducción dice con razonamientos no pero porque tiene que levantar la mano si no quiere levantar la mano no las levanta por favor pero si dios ha hecho algo por ti como pastor rudo dijo en con todo el pasado de todas las misericordias de dios la bondad de dios la gracia de dios el perdón de dios la liberación de dios todo lo que ha hecho por ti si quieres levantar la mano tú puedes decir a ti sea la gloria señor pero pastor está diciendo que nos convertimos en radicales aquí en la iglesia que vamos a danzar si quizás somos locos pero somos locos para jesús sabe que yadá levantando manos santos es exactamente lo opuesto a retorcerse las manos en preocupación sabe si estás así no estás adorando ni alabando pero sabe que no puede hacer esto con las manos en preocupación si tienes tus manos alzadas quien invitó a esa persona a predicar hoy halel nuestra palabra aleluya puede decir aleluya proviene de esta palabra básica significa ser claro alabar brillar alardear mostrar dilirar celebrar hasta parecer ser estriventemente tonto jactarse de dios y hablar maravilla de él hasta el punto de parecer loco segundo de samuel no lo vamos a leer porque es muy largo ahora y no tengo mucho tiempo pero después de una gran batalla y levantar el tabernáculo ahí en jerusalén david entró en desfile en la ciudad y empezó a quitar ropa solamente estaba llevaba los calvin climes y estaba danzando saltando con todo su corazón con manos arriba cantando a dios él era samista y él estaba regocijando en la bondad de dios y la victoria de dios y qué pasó su mujer vio a él y despreció su manifestación de amor hacia dios y empezó a criticarlo y el rey qué más vas a hacer vas a ir desnudo ahí enfrente de todas las chicas de jerusalén la biblia dice que dios tocó la esposa y estaba estéril desde este momento si estos niños están alabando a dios no entres allí y burla de ellos ni nadie debe burlar de ti cuando tú estás enamorado con tu dios y alabándolo y adorándolo cosas ocurren sobrenaturalmente david dijo a su esposa cuando ella lo afrontó con esta crítica dijo aún más aún más así es y estoy dispuesto a quedar en ridículo incluso a ser humillado ante mis propios ojos mujer wow tequila como dije no estoy hablando de tequila no salen de aquí y decir pastor dijo que cuando estamos alabando y adorando a dios tenemos que tomar un poco de tequila no estoy diciendo eso sabe lo que es tequila tequila es una canción de alabanza espontánea especialmente cantando himnos del espíritu y en el espíritu dice el salmo 22 pero tú dios eres eres tú dios eres santo y te sientes en tu trono habitas en la alabanza de israel tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea ante los que te temen cumpliré mis promesas wow sabe que la morada de dios es nuestra alabanza sabe que la atmósfera del cielo es alabanza y adoración por eso tú sientes muy especial cuando estamos alabando y adorando a dios doy gracias a dios para esta banda para diego que tiene un corazón de adorador de verdad pero esta no es lo que está produciendo lo que tú sientes lo que tú sientes es la presencia de dios 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 encanta estar en medio de la alabanza por eso vamos a hacer esta pascua fest ahí en el parque de las mesas lo hicimos la primera vez cuando estaba terminando el tiempo de covid fuimos allí empezamos a levantar nuestra alabanza y adoración de acuerdo de dios ahí en el aire libre y la presencia de dios bajo allí en este parque sabe que este este edificio no es santo es dios santo que vive aquí en ti tara tara significa literalmente extensión de la mano en adoración en confesión o aceptación en los salmos y las profetas se usan para agradecer a dios por escucha bien las cosas que aún no han sido recibidas que está diciendo pastor está hablando de cuando tú empiezas a alabar a dios quizás hay peticiones en tu corazón para un cónyuge que necesita conocer el señor un hijo pródigo que necesita volver a casa quizás una enfermedad en tu familia que tú quieres ver sanado hay peticiones secretas pero cuando tú levantas tus manos tú estás diciendo señor confío que tú has oído mi petición y la respuesta está en camino no voy a esperar hasta que veo con mis ojos la respuesta yo voy a empezar a darte gracias ahora dicen filipenses que traemos nuestras peticiones acompañadas de gratitud y gracias dando gracias a dios esto requiere fe es interesante ver levantando las manos para agradecer a dios por lo que esperas que venga fe para agradecer antemano la respuesta no esperando su manifestación dicen hebreos 11 1 ahora bien la fe es la certeza digo conmigo la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la cosa es que muchas veces yo creo que la persona no tiene este hábito de levantar sus manos y dar gracias a dios o alabar o cantar fuerte como loco y adorar a dios porque falta fe necesito un poco más de fe pero es que las cosas no no todo va bien en mi vida todavía un día voy a levantar mi mano no levanta tus manos ahora antes de ver la respuesta cualquier persona puede regocijar después de ganar la lotería pero antes requiere fe y que la biblia dice sin fe es imposible que agradar a dios wow dice en salmo 50 pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra si permanecen en mi camino le daré a conocer la salvación de dios el salmista dijo número 5 zamar zamar me encanta es uno de mis favoritos porque es lo que hacemos aquí con don diego alabanza armónica usando instrumentos y voces sinfónico unido con ángeles acompañándonos what que es que un secreto cuando tu empiezas a alabar y adorar a dios la biblia dice que hay ángeles alrededor tu lo sabe yo tengo dos bondad y misicordia siempre están conmigo pero sabe que cuando yo empiezo a alabar y adorar a dios dios también como automático porque su ellos saben muy bien su función adorar y alabar a nuestro dios su creador cuando visitan conmigo y este es el gozo del señor sabe que una vez en amsterdam fuimos ahí como misioneros nueve años vivimos ahí y empezamos nuestra iglesia en un barco cinco metros por 43 metros de largo y después después de tres incendios por arsonistas tuvimos que salir del barco y entramos en el distrito rojo de amsterdam muy infamoso y dios nos acompañó el ángel que estaba en el barco salió con nosotros a tierra firme y empezamos a experimentar crecimiento en la iglesia jóvenes estaban recibiendo el señor personas liberándose personas siendo llenas del espíritu santo y fuimos de un lado al otro siempre estaba quejando que estuvimos rompiendo la paz yo tuve que decir a la policía no hay paz por eso estamos aquí pero tuvimos que mover como seis veces la última vez íbamos a alquiler una iglesia muy antigua se llama de dao en el princengrat en amsterdam en la ciudad y estuvimos a punto de firmar el contrato tuvimos el depósito el primer mes de alquiler y al último momento antes de firmar el contrato un hombre me llamó y dijo que necesitamos saber que creen ustedes ok yo envié un documento con nuestra doctrina y el hombre dijo pues no vamos a alquiler ese lugar a ti pero habíamos dejado nuestro antiguo local no tuvimos a donde ir wow el pastor es poco loco entonces que podemos hacer en frente de la iglesia antigua había un parque recuerda en 10 semanas tuvimos iglesia en el parque sabe lo que pasó la gloria de Dios bajó sobre este parque tuvimos ministerio de niños había jóvenes yo estaba predicando en pantalones cortos con mi Doc Martens botas Dark Martin con pelo largo como un loco pero no podíamos usar música amplificado porque era contra la ley entonces llevamos un jimbi que es un acá ya una caja tambor y una guitarra un Martin parecido un poco a esto y empezamos a levantar nuestros habíamos como 85 personas en este tiempo y un día una de las me emociona porque puedo recordarle como fue ayer empezó a llover esto no es algo raro en Amsterdam sabe que empezó a llover pero llover como torrente de agua mira yo tenía las botas hasta aquí el agua estuvimos en una como una inclinación el parque tenía como un ángulo un poco así y el agua estaba corriendo así sobre la parte de arriba de mis botas estoy hablando de como no sé cuánto es esto 40 centímetros de agua como un río cayendo cayendo y tuvimos el hombre que estaba dirigiendo la alabanza tenía pelo azul y había comprado un nuevo guitarra Martin como 1300 euros nuevo 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 estaba tocando empezó a llover yo puse cogí una paraguas para ponerlo sobre él para proteger la guitarra no a él la guitarra tú sabes cuál es mi prioridad ¿verdad? Diego Jennifer la guitarra es preciosa el hombre puede secar después pero el joven se llama Victor él me empujó y dijo no 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 lo necesito yo dije que va a arruinar la guitarra es nueva dijo si mi Dios no puede protegerme de la lluvia entonces no necesito una guitarra tan bonita y continuó alabando a Dios y mira hasta los niños vinieron ahí estaban saltando en el agua y los padres lo dejaron porque los padres también estaban alabando a Dios y empezó a llover aún más fuerte más fuerte y con el chingo cambiaré mis tristezas cambiaré mi vergüenza los entregaré al gozo del Señor o algo así y empezamos a levantar nuestra voz aún más fuerte y había una chica de Sudáfrica Marty ¿te acuerdas Marty? Dios es mi testigo abrió un agujero en las nubes y una columna de luz cayó sobre mí y empezó a abrir este agujero y Marte me dijo que Pastor en este agujero alrededor de las nubes yo vi ángeles ahí mirando para abajo y mira estuvimos mojados hasta las calzoncillos mira si había algo en ti estaba mojada completamente mira cuando terminamos de alabar a Dios todos los niños Ruth estaba completamente saturada con agua todos estuvimos completamente secos duró como media hora la adoración milagro de milagro uno de nuestros miembros que era un jefe uno de líder de jóvenes con una misión vino tarde al culto en el parque en la lluvia pensando que habíamos cancelado la reunión por la lluvia la tormenta salió del tram como cuatro bloques de donde estuvimos en el parque y él me dijo después cuando salimos del tram podríamos oír la adoración de la iglesia la policía vinieron después y dijeron mira tenemos muchas quejas y como sale la otra protesta de los vecindarios que estuvimos usando música amplificado que estaba disturbiendo su paz y la policía estaba diciendo ¿dónde está mi equipo? yo dije que hay una guitarra y una un jimbe dijo no 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 los vecinos están quejando que la música es demasiado fuerte yo dije que debe ser los ángeles porque nosotros no podemos hacer tanto ruido porque digo la historia porque Dios hace milagros en medio de nuestra alabanza y adoración ¿sabe qué? las personas me pueden decir wow Dios es bueno y lo creo pero yo he experimentado la fidelidad de mi Dios crucé Estados Unidos footing de Louisiana a Washington D.C. casi 3,000 millas con estos mismos pies en 1976 Dios es fiel Él provee para los suyos crucé Estados Unidos de Canadá a México en bicicleta en 1977 Dios proveó todas las noches las personas me invitaron a su casa sin conocerme nada yo no tenía dinero solamente un poquito de fe me llevaron a su casa me dieron de comida lavaron mi ropa me dieron un lugar para dormir y el próximo mañana me dieron desayuno y me saludaron cuando yo salí al próximo día 90 millas más no estoy hablando de algo que no experimentaron mi Dios es fiel Dios Él es digno de nuestra alabanza wow nada es imposible para nuestro Dios vamos a empezar un segundo culto el 12 de mayo aquí en este lugar no pero va a ser difícil mira nada es difícil para mi Dios solo necesita un poquito de fe y unas almas que realmente creen en Él y Dios puede hacer los milagros sabe que tú eres un milagro esta silla donde tú estás sentado está pagado sabe que en esta iglesia no hay una deuda estoy diciendo la verdad Rube Vane Pastor Pablo cero deuda todo lo que tú ves está pagado solo tenemos la deuda de amar a nuestros vecinos número 6 Barak significa rodearse delante de Dios en adoración para bendecirlo en humildad hay veces que no puedo parar aquí enfrente en medio de la alabanza debo rodearme rodearme delante del Señor y decir gracias Señor muchas veces cuando estoy escuchando Pastor Pablo estoy sentado aquí llorando pensando Dios como ha levantado ese hombre de Dios este hijo de la casa y su esposa que los dos son ungidos Dios Dios tengo otra historia pero lo voy a saltar ya número 7 ok quieres oírlo ok ya después de cruzar Estados Unidos la primera vez fui a instituto bíblico tú puedes imaginar ese loco en un instituto bíblico no me cabe ahí adentro de los los parámetros del instituto bíblico y una noche fue a un bar no para beber pero para predicar y entré allí había un hombre judío con su hijo jugando billares y empecé a compartir mi testimonio con ellos que yo fue gerente de un discoteque Dios me salvó drogadicto alcohólico mujer griego mentiroso rebelde engañador y el hombre se puso como furioso conmigo y sabe que como se llama el palo de como el que taco ok no taco taco y yo sabía que él tenía ese palo en su mano y yo sabía que había algo que iba a ocurrir entonces yo arrodillé y mira por lo menos si voy a caer no tengo que caer tan lejos si voy a morir solo tengo que yo estoy pensando en la economía vale tú piensas que soy loco ahora antes era peor ahora estoy madurado un poco como un buen chorizo pero estaba ahí esperando el golpe y el hombre empezó a gritar insultar criticar blasfemar soy judío y tú no sabes nada de Dios te voy a matar y el hijo estaba mirando a su papá a punto de matar un predicador en el bar al final el hombre tiró el palo salió corriendo del bar fue a su coche y el hijo detrás de él les seguí al parking poco loco el hombre estaba ahí en su coche con las ventanas abajo y yo puse mi cabeza ahí dije mira Dios te ama y miré al hijo y pregunté a él ha recibido a jesús en tu corazón y el chico me dijo porque había escuchado mi mensaje estaba di di oportunidad a él a recibir a jesús y el padre sabe que la biblia dice cuando alguien te choca en un lado que tienes que hacer dale la otra pues el hombre me pegó tan fuerte que mis gafas fueron cruzando asiento trasero del coche y rompió en el cristal del otro lado del coche y antes de dar la otra mejilla me pegó otra vez en la misma no podría cumplir con la voluntad de Dios pero toda la razón que cuento la historia es porque empezó con rodearme delante de ese hombre y había testificado y el hombre antes de pegarme de nuevo dijo tú me causas tanto temor y estaba temblando el labio me causa tanto temor porque tú conoces a tu Dios y yo no polvo por todos lados esta piedra del parking con las ruedas y el señor me enseñó algo que recibí dos toques esta noche pero Dios es mi defensor él me protege él protege Dios es fiel Dios es fiel si yo te puedo fallar y voy a fallar he fallado pero él nunca porque él es fiel el último número siete Shabak es uno de los favoritos de don Diego el es nuestro zorro Shabak un santo rugido significa grita fuerte en voz alta para mandar el triunfo no para suplicarlo santo rugido como un león no pero los cristianos deben ser mansos suave donde donde quizás en su cama pero en alabanza no estás diciendo que podemos convertirnos en radicales en esta casa si si hay duda voy a repetir si no es por la locura que vamos a agradar a Dios pero con esta alegría gozo regocijo en nuestro corazón cuando empezamos a levantar nuestras manos o rodearse o saltar o gritar Dios recibe esta alabanza y Dios quiere recordarnos que si somos un sacerdocio real pero nuestro trabajo número uno es de alabar y adorar a Él vamos a orar cuánto están listos para tomar tu posición como adoradores en verdad y en espíritu amén diga conmigo padre celestial yo me arrepiento de no haber caminado en mi prioridad número uno de adorarte siempre en toda situación y con todo mi corazón pero pero ahora mismo recibo tu perdón tu limpieza y tomo mi lugar ungido y de alta responsabilidad de ser un adorador en espíritu y en verdad para el resto de mi vida un jeme padre para alabarte con todo mi ser y mientras me enfoco en ti dejo en tus manos fieles todo lo que me opone recibo tu llamado tu autoridad tu función y tu gozo para cumplir tu voluntad y avanzar tu reino aquí en la tierra gracias por este gran privilegio poder y tu presencia para vivir en triunfo en el nombre de Cristo Jesús y todos los santos dicen damos un aplauso al Señor aleluya 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 vamos a cantar esta canción gratitud al Señor el único digno vamos don Diego hay más que puedo ofrecer mi vida como expresar de mi vida que te mirarás una y otra vez que te mirarás Y levanto mi voz, entrego mi adoración, no tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey, solo mi alma llora, aleluya. Y levanto mi voz, entrego mi voz, entrego mi voz. Y levanto mi voz, entrego mi adoración No tengo más que una aleluya, aleluya Sé que mucho no es, pero no hay más en ti para mí Solo mi alma y una aleluya, aleluya ¡Vamos! ¡Listos! Vamos corazón, no tengas temor y levanta tu voz Como un león ruque en tu adoración Vamos al amador Vamos corazón, no tengas temor y levanta tu voz Como un león ruque en tu adoración Vamos al amador Vamos corazón, no tengas temor y levanta tu voz Como un león ruque en tu adoración Vamos al amador Vamos corazón, no tengas temor y levanta tu voz Como un león ruque en tu adoración Vamos al amador Vamos al amador Pero no hay más en mi palabra Solo mi alma y una aleluya 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 Si te gustó el mensaje hoy puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Healing Place Charge Spain Y así podrás disfrutar de todos nuestros beneficios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!